La sala de admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma tributaria planteada por UNES. El presidente de la República tiene 15 días para presentar argumentos sobre su ley, que entre otras cosas aumentó impuestos. Stalin Raza, constitucionalista, explica que de hecho son tres los pedidos similares que tiene la Corte, que aunque dos de ellos plantearon la suspensión de la ley, la Corte los rechazó y que el resolver estos recursos podría tardar años. Ahora la Corte tendrá todo el tiempo del mundo, el tiempo que se toma la Corte normalmente para revisar las demandas de inconstitucionalidad, que pueden ser años. Yo dudo mucho que la Corte se vaya a aventurar en hacer algo así. Más todavía ahora que van a entrar dos jueces que provienen de la terna del Ejecutivo. Mientras el debate externo sigue entre quienes ya vieron sus sueldos reducidos por el descuento del impuesto a la renta, para analistas este grupo que está en relación de dependencia se encuentra en desventaja frente a quienes son personas naturales que reportan sus ingresos a través de facturas. Tiene que ir de la mano con el control justamente, porque si no llega el momento de que se producen estas inequidades tal vez en el pago de impuestos y lo que pasa es que termina pagando en este caso un grupo que es el tal vez el que siempre paga, exactamente. Quienes son empleados en relación de dependencia tienen un rango muy estrecho para deducir sus gastos. Casi todos solo pueden deducir el 10% de sus gastos. Mientras que quienes facturan no tienen límite para reducir el pago de impuestos a través de sus gastos. Eso sí, deben ser gastos relacionados con sus actividades productivas. Pero ¿y si mienten? ¿Quién controla que no sea así? Existe todavía en el sector mucha informalidad, existe muchos evasores y sobre todo ahora justo con el cambio de la norma de gastos personales justamente hay el riesgo de que esta evasión o esta informalidad aumente ya que van a haber menos personas que soliciten sus facturas y por lo tanto va a haber de alguna manera un incentivo para que haya una menor formalidad en el sector. Eso sin contar la evasión tributaria. La evasión en Ecuador alcanzaría los 7 mil millones de dólares según un análisis de Cepal, siendo precisamente el impuesto a la renta el principal incumplimiento tributario. Esto representa el 7.7% del PIB de nuestro país. Dayana Monroy, 24 Horas.